la embajada americana abre sus puertas en la república dominicana bienvenidos a su canal de noticias y en fuego a fuego net con las mejores informaciones la embajada de eeuu ha reanudado sus operaciones en la república dominicana y es que la unidad de visas de inmigrante ha anunciado la reanudación de sus operaciones de manera limitada mientras que la disponibilidad de citas permanece restringida por las condiciones de salud pública en la unidad de visas de inmigrante y está de nuevo programando citas aunque de manera muy limitada esto aplica para las siguientes categorías adopciones en lo que concierne a citas para niños adoptados por ciudadanos estadounidenses cónyuges en lo que tiene que ver con hijos y padres de ciudadanos estadounidenses así como también los prometidos o prometidas de ciudadanos estadounidenses los solicitantes de visa de inmigrantes pedidos por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales cuyas citas para entrevistas fueron programadas entre el 16 de marzo del 2020 y el 30 de abril del 2020 y que fueron canceladas debido al cierre de las operaciones de los servicios los solicitantes incluidos dentro de cualquier categoría ya mencionada son los responsables del monitoreo de los correos electrónicos que proporcionaron a la nvc o centro nacional de visas y oa la unidad de visas de inmigrante para cualquier autorización o por motivos de programación de citas los solicitantes que no se presenten en su entrevista programada deberán tener en cuenta que los tiempos de espera son elevados para poder programar otra entrevista importante cabe aclarar que aunque no se mencionó en este comunicado los tipos de visa f1 f2 a f2 b f3 y f4 estos están todos incluidos ya que también son categorías que están integradas en esta rama de las categorías de inmigrantes esperamos que esta información te sea de mucha ayuda y utilidad recuerda suscribirte a nuestro canal para apoyarnos y seguir creciendo somos sin fuego a fuego net un canal de noticias e informaciones importantes en dominicana y todo el exterior si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de timelo que para que estés al tanto de todo lo que acontece